Era la primera vez que iba a Puerto Rico. Llegué sola pero con la firme convicción de que Dios me enviaba ese viaje. Dios puso las personas exactas en mi camino. Gente con la misma pasión que Él había puesto en mi corazón para poderle impartir esperanza a esas personas que poco a poco se están quedando en el olvido. Vamos a visitar una familia pero vamos caminando porque no hay mucha seguridad de que el puente pueda con el peso del carro. En el camino te encuentras otras casas abandonadas por sus dueños y otras que los dueños llegan en el día para estar ahí tratando de cuidar lo último que les queda. ¡Gracias! 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 Es un error creer que Puerto Rico no necesita más ayuda. Hay zonas completamente destruidas, casas abandonadas, algunas porque quedaron inhabitables, otras porque sus dueños no pudieron regresar. La gente puertorriqueña es fuerte, pero estaba desesperado. hay zonas en tanta necesidad, no solo de poderles dar lo material, pero en necesidad de escuchar una palabra de aliento. Esta es la parte más difícil. Reconstruir tomará un tiempo, pero hay otra parte un poco más complicada y en las mentes llenas de miedo, de temores y una gran incertidumbre. ¡Gracias! 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 está bien fuerte fuerte los puertorriqueños son fuertes la hermana vivía y mirar el hermano y no me digan que eso está flujo no está bien aquí no para que la señora está diciendo que eso es la casa de la hermana de ella mira toda quedó destruida y la hermana tú ya no está aquí porque ya dice que ellos se fueron en el lacan ellos no se quedaron todos se fueron y cuando vinieron pues la casa estaba toda increíble quedando aquí aquí hay cosas que darles como si no está diciendo la señora de allí que la sacaron en helicóptero no porque yo estoy sola con mi hija y mi nieto ya tiene que ir con las estaciones sí no 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 ¡Gracias! No, pero agárralo bien. No sé nada, no sé nada. Mira, no sé nada. ¡Eh! ¡Vale! ¡Eh! Estamos hablando de tres meses después. Estás durmiendo aquí. Mira, tú estás durmiendo aquí, en esta cama. ¡Wow! Mira, mira la guadiana allá. La línea, ve. ¡Wow! Señalas con el dedo para que la gente pueda ver. O con un palito de esos que tengamos. Mira las aguas, llegó hasta acá. Ahí, allá, hasta ahí. Hasta acá arriba. Mira. Mira la marca. Todavía se te mete el agua. Por el techo de las casitas, todo. Yo vivía arriba, en la casita. Pero se la llevó todo ahí. Y toda la... Se te cuela el agua al techo, se mete acá. La gente está en la cama, no se moja. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y por los detrás? Por los detrás. Sí, por los detrás. Sí, por los detrás. Sí, por los detrás. Antes de llegar. Yo me teme. La agua está ahí. Estaba un poco. Estaba un poco de agua. Estaba una tubería de agua. Estaba un poco de agua. Pese a todo lo vivido Pese a todo lo que ellos están experimentando Es gente amorosa Cariñosa Y muy, muy agradable Dios te levanta de las cenizas Y del polvo A ver, canta el tú Dios va a cumplir Todo lo que Él te ha prometido Y usted va a ver la mano de Dios Exaltarle Que le vea a usted, dirá Es sin duda una escogida Cuando Dios quiere actuar en uno A veces hay cosas que tiene que quitar Y eso hay cosas que tú y yo De pronto no lo vamos a entender ¿Por qué nos pasaron estas cosas? Si ya hemos sufrido tanto Y encima de todo lo que hemos sufrido Nos pasan estas cosas ¿Tú te has preguntado eso alguna vez? Yo me lo he preguntado Ay, todo es sufrimiento De todo el dolor Pero desafortunadamente A veces es la única manera Que nosotros podemos entender Y son los tratos de Dios Pero verdad que vamos a seguir Seguir para adelante Si, ustedes son muy fuertes Este es para ti Para que te compre Una comidita No sé, qué sé yo Un mercado Qué sé yo Lo que tú quieras Gracias Le agradezco un montón ¿Sí? Tú estás bien agitado Tienes mucho adentro Sí Ya Eso es lo que hace Dios Tienes toda esa ansiedad ¿Qué tienes que soltar esa ansiedad? Tu palabra dice que lo que atáramos en la tierra Se da atado en el cielo, padre Y por el poder de tu palabra, señor Yo tengo una liberación Sobre tu, padre Este día, señor Quiero marcar Quien me ve cantando Piensa que siempre viví en alegría Quien me ve cantando Piensa que nunca sufrí ni lloré Quien me ve cantando Piensa que nunca viví en agonía Cuántos se equivocan Si ese es el motivo de mi adoración Quien me ve cantando Nunca pensaría Que pasé desiertos Caminé sin rumbo Yo enfrente a escorpiones Perdí la visión Y cuando pensaba que todo en mi vida Y estaba perdido Vino a mi pueblo Jesús el que salva Y me levantó Cuando yo pensaba Que estaba muy sola En la pared cima Declarando vida Desatando fuerza Desatando fuerza y declarando unción La nube de día Y el fuego de día Y el fuego de noche Y el fuego de noche Yo me dejaba Y de la ceniza El duro poderoso Le resucitó Cuando yo pensaba Que estaba muy sola Él aparecía Declarando vida Desatando fuerza Y declarando fuerza Y declarando unción La nube de día Y el fuego de noche Nunca me dejaba Y de la ceniza El duro poderoso Le resucitó No sé cuánto tiempo Podría tener el teléfono Pero queríamos Al menos Hacen como especie De casitas En el tren Y no es oscuro En Colombia Hemos trabajado En uno más oscuro Ya a algunos Le hemos dado de comer Todo eso es así Caminé sin rumbo Yo enfrente a escorpiones Perdí la visión Y cuando pensaba Que todo en mi vida Y estaba perdido Vino a mi encuentro Jesú el que salva Y me levantó Cuando yo pensaba Que estaba muy sola Que la parecía Declarando vida Desatando fuerza Y declarando unción La nube de día Y el fuego de noche Nunca me dejaba Y de las cenizas Y de las cenizas El todo poderoso Me resucitó Cuando yo pensaba Que estaba muy sola Que la parecía Declarando vida Declarando vida Y de las cenizas La nube de día La nube de día Y el fuego de noche Nunca me dejaba Y de las cenizas El todo poderoso Me resucitó Y de las cenizas Y de las cenizas Y de las cenizas Y de las cenizas